Como los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿por qué no vamos a casa y le contamos a mi mamá todo lo que acaba de pasar? Diego. Rolando está chantajeando a Pepe. ¿Cómo pudo atreverse? Es que no, no tiene derecho, no tiene derecho a usar un secreto que nos pertenece a Isabela y a mí y mucho menos para chantajear a la gente. Estoy de acuerdo contigo, papá. Isabela, Isabela, de verdad, esto no se va a quedar así. Quédate tranquila. Paula, aunque tu marido no hubiera amenazado a mi hijo, ¿qué sentido tiene ilusionar a Pepe? ¿Se te hace justo que hagan planes? ¿Que Pepe se imagine una vida contigo cuando es posible que no puedan estar juntos? Papá, tú... Sí, mi amor, sí. Le conté a Isabela que tienes un tumor cerebral. Paula, quiero luchar por lo nuestro y yo voy a defender este amor haciendo lo que sea necesario para estar con la mujer que amo y que quiere estar conmigo. y te llenabas la boca con que tú no querías destruir ningún matrimonio. Es que lo que hay entre ustedes es todo menos un matrimonio. Sí, sí te das cuenta, ¿no? Paula está arrepentida, completamente arrepentida de haberse casado contigo. Aún así, va a seguir siendo mi esposa. Sin importar lo que hagas o lo que le digas, Paula no se va a separar de mí. Ya veremos. Paula ya llegó muy en claro con quién quiere estar. Ganaste un par de batallas, Pepe, pero la guerra es mía. Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó toda tu seguridad? Esa firmeza, ¿no? ¿Qué muy gallita? ¿Qué hubo? Para echarme en cara mis errores, muy buena, ¿no? Pero para reconocer los tuyos, no tanto. Ya sé que cometí muchos errores, como cualquier persona los haría. Cualquier persona, no le robas todos sus ahorros a su hermana y luego la abandona durante años. Eso no es un error, es una decisión y eso es muy feo, Gracia. ¿Tienes idea cuántos pisos tuvo que lavar de rodillas mi santa madre por tu culpa? Mi mamá hizo de todo para poder sacarnos adelante. Entonces, ¿por qué la desconoces? Eso le duele mucho a ella. No, 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 no. No me cambies el tema. Tú no tienes ninguna autoridad para decirme absolutamente nada. Mi mamá puede ser muy noble como para perdonarte todo lo que le hiciste, pero yo no. Que te quede muy claro, no eres parte de mi familia. Ni te conozco ni me interesa conocerte. Pero Rosa es mi hermana. No eres ni vas a ser jamás parte de mi vida, ¿entendiste? Pero, 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 ¿qué? Cometiste un error. Otro error. Porque ahora te ganaste una amiga muy grande, cocinera. Natalia. ¿Por qué nos ocultaste que eres hija de Rosa? Dieguito, a esta hora los niños ya están dormidos. ¿No tienes sueño? Quítanse. Pues mira, como los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿por qué no vamos a casa y le contamos a mi mamá todo lo que acaba de pasar? Diego. Perdóname. Perdóname, hija, pero necesitaba, necesitaba hablar de esto con alguien. Perdóname. Mira, yo le prometí a tu papá que no iba a decirle nada a Pepe y he cumplido mi promesa. Pero sí, estoy preocupada. Mis hijos ya han sufrido mucho y yo no quiero que tu esposo siga molestando a mi familia. Mira, aquí la única forma de terminar con todo esto es contándole la verdad a Rafael. Es la única manera. Sí, porque ese es un secreto que solo les corresponde a ustedes. ¿Y después? ¿Qué va a pasar cuando tú y mi hijo puedan estar al fin juntos? Mira, sí, sé que lo que estás viviendo es muy difícil y de verdad me pareces una gran mujer y te prometo que si las cosas fueran diferentes. No me des por muerta, Isabela. Porque en este momento estoy tan viva como ustedes que estoy muy enamorada de tu hijo. Por favor, no lo lastímelo. ¿Por qué no me dijiste que Isabela sabía de mi tumor? Perdón. Perdón. Dieguito, sugiero que reconsideres el tonito con el que me estás hablando que no me gusta nada. En realidad, no sé cuál es tu problema conmigo, pero... No, yo creo que sí sabes. Bueno, supongamos que sé. ¿De verdad piensas que voy a permitir que me amenaces? No, no, no. Esto no es una amenaza. Ah, no. Te estoy diciendo con todas sus letras que voy a contarle a mi mamá toda la verdad. Ya llego. Ya que tienes tantas ganas de contarle a tu mamita todo lo que pasa, ¿por qué no de una vez le contamos lo que pasa contigo? ¿Cómo crees que reaccione tu pobre mamá cuando se entere que es... A mi novio no le hablas así. ¿A tu novio? Sí, mi novio. Emiliano, pon en orden a tu hermanito y convéncelo de que no se meta en mis asuntos. El tema de Rosa es muy delicado y muy doloroso. Yo misma lo voy a hablar con mi mejor amiga cuando considere el momento adecuado. Mira, mi hermano no me tiene que convencer de nada. Difiero. Y los temas personales se deben de respetar. Yo sé que el respeto no es lo tuyo, Diego, pero sinceramente odiaría tener que hablar con tu mamá acerca de... esa llamada telefónica que recibí hace tres años en la madrugada. Natalia. Oye, se te olvidó lo que tuvo que hacer tu abogada para ayudarte. ¿Qué? A ver, ¿qué? Nada. ¿De qué está hablando? Nada, nada. Despreocúpate, Dieguito. Estás muy agobiado, muy alterado recientemente y tú tranquiliza a tu hermano por el bien de todos. ¿Sí? Buenas noches, bebecitos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver, Emi, ¿de qué estaba hablando? Nada, nada. Nada, ya. Primero le cuentas a Rosa y ahora, Isabel. Esto es algo mío. Yo lo sé. Mío. Y yo lo quería mantener en privado y tú lo sabías y qué viene después. ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a ir a decir a mis hijos? No, por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que no, perdón, perdón, pero se lo dije a Rosa porque ella sufrió la misma enfermedad y estaba convencida que ella podía ayudarte y lo está haciendo de maravilla, mi amor. Bueno, y Isabela, ¿por qué tenías que decirlo? Es la mujer que amo, es la mujer que amo. Tú te enamoraste de Pepe y yo estoy enamorado de su mamá. De todas formas, no tenías por qué hacerlo. Yo lo sé. Es algo mío. Yo lo sé, mi amor, yo lo sé. Te ofrezco una disculpa desde el fondo de mi corazón, yo lo sé. Pero necesitaba, necesitaba que alguien me apoye, necesitaba desahogarme, necesitaba decírselo a alguien y sentí confianza de decírselo a Isabela. Perdóname. Mira, yo puedo entender perfectamente lo que tú sientes por Pepe y yo no quiero chantajearte, no quiero chantajearte, pero sé que también puedes entender lo que yo siento por ella. Es que papá, Susi no quiere que esté con Pepe, ahora Isabela tampoco y lo único que yo quiero es hacer lo que me dice mi corazón. Yo lo sé. Es lo único que quiero. Yo lo sé, yo lo sé, mi amor, pero... Mira, yo creo que lo mejor que puedes hacer en este momento es enfocarte en el tratamiento. Tú lo que tienes que hacer es desaparecer el tumor, tienes que hacer que desaparezca ese tumor, tienes que sanar, por favor. Tú también. ¿Qué? También me vas a pedir que me alejes. No, 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 no. Por favor, no. Ser incapaz de hacer eso. Lo único que te pido es que te concentres en tu tratamiento dos semanas, mi amor. Por favor, mi amor. Solo dos semanas y nos estamos quedando sin ti. Por favor. No bajes los brazos, carnal. Si Pabla es la mujer que tú amas, pues, no te des por vencido. No, lo voy a hacer. Ya se lo dejé clarito este imbécil. Yo no voy a ser a un lado, voy a luchar por su... por su amor y por estar con ella. Eso, carnal, cuenta conmigo. ¿Sabes qué? Me gustaría verte feliz, tú lo sabes. Sí, viejo, gracias, pero tú encárgate de solucionar tu vida con Malena y yo me encargo de arreglar lo mío. No, pero en serio, Pepe, en serio, no sabes cuánto te agradezco que no te opongas a que Malena y yo nos casemos, viejo. Vigo, créeme que nada de esto es fácil para mí. Estado rubo, ¿eh? Sí. Pero quiero hacer las cosas bien, pero sobre tu porteo y por tu hijo. ¿Eh? Sí, campeón. ¿Qué? Chiquito. ¿Estás listo para irnos a la casita? Sí. Vámonos. Venga. Vamos. Vamos, vamos. Vem. Vámonos. ¡Vámonos. Vámonos. No. telefone.